Bueno, decirle a la gente de Aguasalá que estamos al tanto de la situación que ocurrió ahí, obviamente se hizo la solicitud a Carabineros para que pudiera rápidamente responder frente a esta situación y la verdad que uno agradece la prontitud en que la institución dio cuenta de los requerimientos de los vecinos. Aquí más allá de los temas formales o no, lo importante es poder escuchar a la gente y en ese sentido Carabineros lo ha hecho de una manera muy eficiente. Ahora más allá de eso, estamos súper disponibles también a juntarnos con ellos de tal manera poder analizar la situación de seguridad pública que les está afectando. Hemos conversado con el consejero Roy Creighton para evaluar la posibilidad de financiar un proyecto de alarmas comunitarias también para esa zona y eso va a ser importante que lo podamos hacer prontamente de tal manera que en conjunto con los vecinos podamos ser capaces de resolver un problema tan complejo como el que han estado planteando en estos días los dirigentes y obviamente las personas que habitan ese lugar. Gracias. 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 Gracias.